El escudo nacional está constituido por un águila mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho, y ligeramente desplegadas en actitud de combate. De conformidad con lo establecido en el reglamento del ceremonial militar, damos inicio a esta ceremonia, rindiendo los honores a nuestro lábaro patrio.